Yo creo que se ha movido un poco la vispero con esto de muchos medios provinciales han salido a decir que Esquiariti va a largar las elecciones para el 7 de mayo. Nosotros estamos muy enfocados en la gestión, si bien es verdad que son, y lo estábamos charlando con anterioridad, esto de que no somos ajenos a las elecciones, las elecciones hay que hacerlas porque es una forma democrática de respetar lo que el vecino piensa, lo que el vecino quiere, para dónde y qué ciudad desea tener. Y en eso obviamente que estoy anotado en la carrera, yo creo que hemos hecho un trabajo muy lindo con Natalio, le hemos dado un vuelco muy grande a la ciudad, y dentro de las personas que resuenan en nuestro espacio, uno de los principales nombres es el mío, y obviamente que yo estoy de acuerdo y quiero, y tengo la capacidad de ser candidato y obviamente un buen intendente para nuestra ciudad de Villanueva. Yo creo que Villanueva tuvo en estos últimos cuatro años algo histórico, ¿no? Porque tuvimos una obra pública que jamás en la historia aconteció, y si recorremos muchas ciudades, no solamente la provincia, yo me animo a decirte del país, creo que no muchas ciudades han tenido la posibilidad del avance que ha tenido esta Villanueva, yo creo que Natalio nos deja una Villanueva ordenada para lo que viene, pensando en industria, pensando en el comercio, pensando en fomentar las nuevas tecnologías, en empezar a generar vínculos para que nuestros jóvenes, para que nuestros ciudadanos tengan posibilidad de empleo firme. Entonces, algo ya concreto es lo que salió por ordenanza, ya la aprobación del nuevo parque industrial. Bueno, dentro del parque industrial vamos a nuclear mucho de esto que estoy diciendo, una ciudad sustentable, una ciudad, digamos, donde el vecino se sienta parte, pero no se sienta parte de decisiones que tomamos nosotros, se sienta parte de las decisiones que hay que tomar dentro de la ciudad. Venimos haciendo un trabajo muy grande con los centros vecinales, y si ustedes lo recorren a cada uno de ellos y pueden hablar con cada uno de los presidentes, de los representantes, ellos le van a transmitir esto, que hemos trabajado en conjunto, que no se ha hecho lo que nosotros quisimos, sino que se ha tomado una decisión en conjunto para lo que se quiere y para lo que se proyecta para esto. Entonces, yo creo que el eslogan y la dirección de campaña no va a depender tanto de qué queremos nosotros, sino de lo que necesita la ciudad y de lo que el vecino necesita ver en Villanueva Reflejado. Así que nos vamos a enfocar en eso, vamos a tratar de llevarle al vecino la tranquilidad de que todo lo bueno que se hizo hasta hoy se puede mejorar también, y las cosas que por ahí tenemos que cambiar, vamos a trabajar para cambiarlas en conjunto, en conjunto con el vecino que es el que vive día a día en el barrio, que te puede decir qué pasa en la ciudad y qué cosas podemos cambiar.